La ridícula razón por la que Chivas y Tigres rechazaron a Pizarro Y ahora Chivas le llora No queda duda de que Rodolfo Pizarro sea uno de los futbolistas mexicanos Que ha mostrado tener mucho talento en sus pies en los últimos años A pesar de que en la actualidad el jugador de rayados de Monterrey No ha mostrado su mejor nivel Pero me creerían si les digo que en un principio el jugador fue rechazado por Tigres y Chivas Porque no le veían futuro Así como lo escuchan gambeteros En un principio Rodolfo Pizarro no entró en los planes de ninguno de los dos equipos Lo que resulta casi impensable conociendo lo que Pizarro representó para Chivas Y el deseo enorme que tienen los seguidores del rebaño Por quererlo de regreso en el equipo Pero para eso entonces tenemos que retroceder en el tiempo Para ser exactos 16 años atrás Todo comienza con el Rodolfo Pizarro de 12 años Donde ya mostraba sus cualidades como futbolista profesional Y quienes lo veían jugar sabían que el futbolista tendría un gran futuro dentro del fútbol Y se convertiría en un gran jugador en el balompié nacional Sin embargo las malas noticias para el joven Pizarro comenzarían a llegar De acuerdo al formador Miguel Mendoza Rodolfo Pizarro hizo pruebas en Pachuca y Tigres Pero recibió una mala noticia de parte de ambos equipos Pues lo rechazaron para que estuvieran las fuerzas básicas del equipo El motivo fue que en ese momento Rodolfo Pizarro era un jugador chaparrito Sin la estatura que estaban buscando dentro de Tigres y Pachuca Por lo que decidieron buscar otro tipo de futbolistas Para que se unieran a las fuerzas básicas del equipo Rodolfo Pizarro fue a hacer su prueba a los 12 años Y esa vez no quedó porque estaba muy chaparrito Y ellos querían estatura, físico y todo Fue entonces que 5 años después A la edad de 17 años Cuando Rodolfo era parte de las fuerzas básicas del Tampico Madero Su formador quiso probar suerte con un equipo importante del fútbol mexicano Las Chivas Rayadas de Guadalajara Equipo en donde se pensó que Pizarro podría encajar perfectamente por su talento Pero nuevamente se encontraron con una respuesta similar A la que hace 5 años habían recibido en Pachuca y Tigres No les gustaba la estatura de Pizarro Pero a pesar de que fue rechazado por Chivas Pizarro no perdió el ánimo Y siguió mostrando su mejor fútbol En las fuerzas básicas de Tampico Madero Donde gracias a sus grandes actuaciones Los susos del Pachuca El mismo equipo que lo había rechazado hace 5 años Se arrepintió de aquella decisión Y decidieron ir por el futbolista Quien finalmente firmó con el equipo Y tan solo un año después Debutó en primera división con el equipo hidalguense El resto es historia gambeteros Ahora hemos visto como Rodolfo Pizarro Ha crecido como futbolista E incluso lo vimos llegar a Chivas Para demostrarle al rebaño que se habían equivocado Al no haberlo aceptado cuando aún era un niño Viviendo una etapa gloriosa con el rebaño Y por qué no De paso también haciéndole daño a los Tigres Siendo jugador de rayados de Monterrey Sin duda alguna Tanto Chivas como Tigres Se perdieron de un gran jugador Todo por juzgar la estatura del futbolista Por increíble que les parezca eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!